Es un mes importante, históricamente siempre diciembre ha cubrido las ventas, incluso son importantes porque incluso casi duplican las ventas en el mes de noviembre en negocios como este, que tiene muchos artículos que vienen bien para las fiestas de fin de año. Bueno, el año ha sido relativamente bueno, para el Día de la Madre se vendió bien, y bueno, generalmente, históricamente cuando vendés bien para una fecha como la de octubre, se replica en diciembre, por eso tenemos esperanza que diciembre tenga el mismo comportamiento que octubre, es decir, vendamos bien. Ya vemos comercios que la semana próxima van a atender con horarios extendidos. Hay una práctica, sí, de los negocios del microcentro, de los dos o tres días antes, tener horario corrido o extenderlo por lo menos. A veces cuando hace mucho calor a las dos de la tarde no anda nadie. Pero uno tiene, digamos, mantiene el negocio abierto hasta que llegue el último cliente. Ese es el criterio de los negocios de acá, digamos, de este shopping a cielo abierto que es calle San Martín. La liberación del CEPO, ¿cómo va a repercutir? Si bien todavía no se puede hacer un análisis porque es muy reciente la medida. Bueno, inciden de distintas formas, depende del rubro del negocio, porque hay negocios que tienen productos nacionales y eso del aumento no acompaña al aumento del dólar. Va a aumentar, pero no en la misma magnitud. Diferentes son los negocios que operan con artículos importados que esos se van a ver afectados. Esto hay que ver, las empresas proveedoras, cuál va a ser el comportamiento que van a tomar. Si van a actualizar de una sola vez, si van a ir viendo cómo es la demanda y ir progresivamente aumentando lo que sí va a aumentar los artículos seguros. Gracias.